Guatemala Tomando en cuenta que Guatemala es uno de los países más propensos por los efectos del cambio climático, hoy el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hizo la presentación pública de los programas preparatorios de Guatemala ante el Fondo Verde del Clima para su apoyo financiero en los programas. Con la presencia de la representante Carmen Argueño del Fondo Verde, personeros del MAR presentaron los programas que pueden ser tomados en cuenta para su respectivo apoyo del Fondo Verde del Clima. En el evento también se contó con la presencia de Carlos Fernando, Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de representantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El Fondo Verde es una institución que apoya financieramente a los países en los programas a nivel mundial, especialmente a los países más vulnerables en los efectos del impacto del cambio climático. La presentación del programa de apoyo preparatorio para Guatemala del Fondo Verde del Clima. Como ustedes saben, el Fondo Verde es una institución financiera que está financiando diferentes programas a nivel mundial, especialmente en el caso de los países más vulnerables, digamos, a los impactos y efectos del cambio climático, y es el caso de Guatemala. Así es de que el día de hoy estamos haciendo esa presentación pública. Nos hacemos acompañar de un representante del Fondo Verde del Clima, la licenciada Carmen Argueño. Gracias. 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 Gracias.